La ley universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento y fue el moving, one move for just one dream Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos, nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullos, se unen, forman, gritos, juntos somos evolución, moving, all the people moving, one move for just one dream, we say moving, moving, all the people moving, one move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación, su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz, si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda a la destreza, volver al oro y que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber, moving, all the people moving, one move for just one dream, we say moving, all the people moving, one move for just one dream, one move for just one dream, one move for me moviéndose En the world, baby come, baby come, baby come, whatever you want, this is the live, life that's best, under your feet, this is the live, life that's best, under your feet, This is the moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream One move, for just one dream